¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión me van a acompañar al huesito, miren, ahora sí fallé con el Electrolit, ahora sí traigo agua, Electrolit ya patrocíname, y no, no vengo crudo para todos los que vayan a empezar a decir, ¿seguro va crudo? Ahí va Talkin, miren, ahí viene, ¿qué pedo con Talkin? Ya se había estacionado allá, es que según vamos a tocar aquí, allá en ese lugar, bueno, ahí tenemos pensado qué va a ser, porque ahorita la ubicación nos mandó más para allá, y ahí estamos parados, pero aquí es el único lugar donde se escucha ruido y fiesta, y donde se ve que hay fiesta, entonces yo creo que ahí es donde vamos a tocar, por eso nos movimos para acá, pero bueno, lo interesante de este video amigos, es que hoy, hoy voy a tocar con el Júpiter, pero hoy va a ser su último huesito del Júpiter, miren, aquí lo traigo, aquí traigo el Júpiter, miren, aquí está en su estuche, lo voy a sacar para que lo vean, todavía no lo voy a armar, porque creo que todavía no vamos a empezar, parece que todavía no, pero miren, aquí lo traigo, miren la maquinaria, hoy va a ser el último huesito del Júpiter amigos, ¿qué va a pasar con él? quédense hasta el final del video, y les voy a decir, ya armé el trombón, miren, aquí está el Júpiter, para los que nunca lo vieron, a detalle, y ahí está Talqui, saludos, otra vez me reencuentro, si ya vieron en mi Facebook, él es el que tocó el del niño perdido agudísimo, está el tabapedo, haciendo cuenta, y tabapedísimo, por eso le echó agudísimo, hasta allá están los compras, vamos con los compras, me quedan, ya aquí ya voy a cerrar, les digo, ahora sí traigo mi agua, ahora sí fallé con mi electrolit y las llaves, aquí están, vámonos, ay, sombrita, sombrita, ahí están los compras, creo que sí va a ser ahí, ¿verdad? Talquín, ahí es donde vamos a tocar, estoy por la zona de Jojo, a los que sean de Jojo, y conozcan este parquecito, no sé qué sea, aquí este estacionamiento, como placita, rica, ¿cómo andas? ¿todo bien? Aquí, a darle, ahí está el sex, viene mi sex, vamos a darle ahora sí, vengo al huesito, les digo amigos, este es el último huesito con el Júpiter, y posiblemente también es mi último huesito, bueno, no lo sé, eso sí no estoy seguro, porque ya hice mi banda amigos, y les tenía la noticia bien guardada, pero nada más ahí se las voy a dejar, ya hice mi banda, estén bien pendientes al canal, así que este va a ser su último huesito del Júpiter, estoy pensando dos cosas, la neta les voy a decir una, la primera se las voy a decir, la primera es que lo estoy pensando en mandar a arreglar, mandar a platear, o mandarlo a pintar así de dorado, díganme ustedes, ¿qué les gustaría que haga? ¿que lo mande a pintar de dorado, otra vez así, para que conserve su color, miren, o que lo mande a platear, así como está el Garibaldi, díganme ustedes, ¿cómo les gustaría? a ver, que resulta que si era donde habíamos llegado primero, a donde estaba la ubicación, y ya nos íbamos a meter ahí sin saber que era ahí la fiesta, ya está bien enojado Masca, ya había sacado todas sus cosas y a guardarlas otra vez, siempre sí es ahí donde estábamos, ¿verdad Marco? pero ni se veía nada, ni se veía que hubiera fiesta o algo, pero bueno, qué bueno que puedas preguntar, porque nosotros ya a punto de traerle bien duro y macicísimo, ¡nada! aquí nomás lo voy a guardar así, como veis aquí nomás a la vuelta, ahí va seguro, ahí no le pasa nada, ya empezamos mal el jale, porque ya está haciendo, ya está haciendo corajes Masquita, aquí trae la tuba de queso, esta es la famosa tuba de queso, así le llamamos aquí en la banda, ¿quién sabe desde cuándo están esas palomitas ahí? la otra vez en un video me pusieron ahí como, de los videos que les subí con la tuba, con la King, este, tiene un chingo de cinta, y ahí se estaban burlando de la cinta que tenía la tuba, pero pues, ni modo, a veces, no han visto esta, por eso me acordé, y la otra es que, pues es que es el remedio amigos, cuando ya hay fugas, o de repente ya cuando, ya este, donde se aprietan, ¿eh? a ver, ahí está, mira, como faltable, ahí está, eso es el kit que, de los músicos lo que traen en su mochila, ahí trae mi hermano, su, ¿cómo es que se llama? su cinta de aislar de ley, y agua, como si fuera un coche que se calienta, charros, aquí, si se conozcan esta zona, díganme por qué zona estamos, aquí nomás nos vamos a aventar a lo macho, ¿dónde es Marco? es aquí adelante nomás, no, en este se metieron nomás, ¿no? es cierto, así que hasta allá enfrente es donde está la tienda, es aquí nada más, estamos con su agua, y no es que vengan crudos, es que de plano ahorita si está bien machina el calor, aquí en Oaxaca, ¿verdad? está bien machina el calor, pero si, ya Electrolit, ya patrocíname, porque la neta, si me gusta un chingo el Electrolit, ahí, ahí no le pego al tal quien hay nada, golpe avisa, golpe avisa, ahí está, si interpiero poquito, pero no creo que vaya a salir alguien ahí, si no, pues ya me quito al rato, vamos a apagar esto y ya, vamos a darle, ahora sí, porque ahora sí ya es un poco tarde, la neta, se supone que debimos haber empezado a las 3, pero pues, miren, ahorita les voy a mostrar, y aquí la neta no se ve nada, miren, no se ve que vaya a haber fiesta, aunque otra vez no, que siempre, ah, allá está hablando hasta Llamasca con la dueña, ah, creo por eso hace rato que llegamos, ya salieron de allá a asomarse, pero, y se nos quedaron viendo raro, yo pensé que era la de vecinos o algo así, que ya nos iban a reportar, que somos personas raras aquí, es que luego así sucede, ven, como pues uno no viene seguido, por estas zonas que son como privadas o cerradas, pero sí, sí va a ser aquí, ¿no? ahí se ve la fiesta ya, según, aquí está el tromboncito, ¿qué pasó? ¿qué pasó, Clarín? Algo ya pasó ahí, y casi le, y si miren, casi le pego a tal quien, jaja, no, mejor me voy a ir de este lado, no me quiero arriesgar ahí a caerme, si me voy a caer, para también a la salterona, jajaja, bueno, la bonita y como, para también a la salterona, jajaja, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ay, qué bien! Ya acabamos de comer. Bueno, ya tocamos. Desde ese rato acabamos de comer. Pero ya viene la lluvia. Miren. Qué bueno, qué bueno que está lloviendo. Molotito, ¿verdad? Cada quien agarró para donde pudo. Y ahorita ya va a parar. Seguro ahorita ya va a parar. Ya, de hecho. De hecho ya pasó, güey. Ya. Les da miedo el agüita. Tiene. ¿Cuánto me mojé? Nada. Ahí está, se ve cómo está lloviendo. Ahí nos pusimos ahí abajo. Estábamos hasta acá afuera. Pero ya. Ya está parando. Sí, va a parar. No creo que llueva mucho. En parte estaría bien que llueva porque no ha llovido aquí en Oaxaca. Pero en parte no. Hasta que acabemos de tocar. No creo que llueva. No creo que llueva mucho. No creo que llueva. No creo que llueva mucho. ¡Gracias! 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 Esto me hace recordar los tiempos de pandemia cuando íbamos poquitos nomás sí podíamos tocar en lugares encerrados ¡Arranco güey! ¿Puedo pasar? ¡Gracias! 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 Ya paró la lluvia amigos hace rato vine y estaba abierto aquí hace rato que vine dejé abierto este vidrio y si se mojó tantito ni pedo ya se secó de tanto calor que está haciendo ya se secó ya como se aclaró el cielo bueno ni tan clarito todavía sigue chispeando hay tantito se alcanza a verme así le digo yo sigue chispeando pero ya casi vamos a terminar todavía nos falta como una hora terminamos a las 8 ojalá si terminemos a las 8 ya me cansé la neta ni bien les dije que ya había parado y empezó a llover otra vez miren ya como se mojó el trombón la neta qué bueno que no traje el garibali en parte porque si se hubiera mojado así una lata para andarlo limpiando la neta igual este pues llegando obviamente lo voy a limpiar pero no como el otro o sea el plateado si lo dejo así lo guardo se quedan esas marquitas ahí y luego ya está bien difícil quitárselas porque como se seca el agua y queda ahí la marca y luego se pone ya bien difícil limpiarlo pero este sí igual llegando le va a tocar su limpia o su baño de una vez pero ya 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 me necesito empezando a bañar jeje y 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 No, 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 no. 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 Nada que la pudiera mover, ¿eh? No, 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 no. Dale, mañanita, sí. Dale, mañanita. Ya terminamos, amigos. Y aquí traigo el tromón. Miren, la neta, miren cómo queda. Ahí se alcanza a ver. Todas esas marcas son por el agua. Ahorita que llega a la casa lo voy a limpiar. Bueno, ahorita me van a acompañar ustedes también a limpiarlo para que vean. No, no lo va a limpiar. No, sí lo voy a limpiar porque ustedes van a ver que sí lo voy a limpiar, la neta. Este video va a ser de otro día, no va a ser de hoy. No se crean. No, sí lo voy a hacer ahorita. Miren, esto es del agua. Ya ni aquí se ve por la baba, miren. Ni se ve ahí como se ve acá, miren. todo esto es por el agua llegando lo voy a limpiar, pero bueno, ya terminamos pues bueno amigos ya estoy aquí en la casa, voy a limpiar primero esto, la maquinaria del trombón la voy a limpiar sin agua nada más con esta franelita la voy a estar pasando así, miren a ver si si se le va quitando todo esto bueno, todo esto no se le puede quitar pero por lo menos la le voy a limpiar el agua seca que haya quedado por ahí la voy a limpiar tantito y ya les grabo como quedó a ver si hay alguna diferencia o no no pues ni hubo tanta diferencia pero por lo menos ahí queda un poquito ya más brillosito voy a guardar esto aquí lo que importa más es como quedó el pabellón, miren se los voy a mostrar, miren todo eso, todo eso que ven ahí eso hay que quitárselo lo voy a limpiar y ya este ya les muestro como quedó ahí está amigos, miren ya lo limpie, todo eso que se ve ahí son rayones, todo eso es por la pintura pero ya, las marquitas de agua, miren ya se quitaron en todo el pabellón ya lo voy a guardar aquí no voy a quitar esto por acá voy a poner bueno, esto va al revés así bueno, ahí va a quedar guardadito el pabellón chau Gracias por ver el video.